Woh oh 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Woh oh 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 I am you see how it flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Buria explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Ananaki, no le pague El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba El Buri El Buri He said he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this kunani is undefeated, ayy He said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Wizzy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You just got no class, you bitches is broke still I been talking cash shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake, but the hate be so real El puri sobresale de mi traje, no traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, Taki-taki, rumba Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, taki-taki, a facelona We keep movin' till the sun come up, we're gonna be in the party We used to a fiesta, blow out your candles, and have a siesta We can try, but no what to stop me What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie get on Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki